Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo 27, pero voy a leerles la nota que dejó la autora y que no volvió a escribir desde el año 2013, en junio 24. Bueno, hola mis queridos chiquis, ha pasado mucho tiempo y me disculpo sinceramente, he estado ausente durante mucho tiempo, las razones van desde el estudio hasta mi nueva maternidad. Es verdad, los que me siguen dirán, ¡qué cara dura! Si empiezo a escribir otro fic, pues les cuento que ese nuevo fic se me ocurrió de pronto y prácticamente se convirtió solo. Él se escribió automáticamente, jajajaja, pero, ¿hablando en serio? Espero que me sepan perdonar y no decepcionarlos con este capítulo. Les mando un abrazo grande y de nuevo, lo siento por el retraso, no se enojen y regálenme un review. Bueno, este capítulo 27 es el último que hay y dudo muchísimo que ella vuelva a publicar más capítulos. Lo dejo es de 2003, estamos a 2018, pero hay otra chica que también hace fanfics, que se prestó, es una chica que se lo pasa escuchando las historias que subimos al canal. Añoranza, dedo a saldada, bueno, todo lo que hemos subido de Final Story. Ella se ofreció a hacer los capítulos finales porque dijo, bueno, muchas cosas que eran inconclusas, pero entonces ella decide qué final nos va a tocar. Si no quedan de acuerdo con el final que ella les da, entonces damos una segunda oportunidad para hacer un final alternativo. Así quedamos. El pasado regresa. Capítulo 27 Después de la pequeña charla con Albert, Candy bajó a la cocina a ordenar la canasta y lavar las tazas que habían utilizado durante la fogata. La idea que la señora Brown tuviera que limpiar algo que habían ensuciado ellos no le agradaba para nada. Algo llamó su atención en ese momento. Las luces del lugar estaban encendidas. Entró con sigilo y ante ella la imagen más adorable apareció. Anthony llevaba la camisa remangada hasta los codos y las manos cubiertas de espuma. Él se le había adelantado y estaba lavando la vajilla sucia. Guardó silencio queriendo que sus pupilas grabaran ese hermoso cuadro. Una vez limpia las tazas, siguió con la olla. Notó que la tarea comenzó a complicarse. Masculló entre los dientes cosas que ella no pudo distinguir. También soltó una maldición cuando, al parecer, por infringir más la fuerza de la necesaria, salpicó agua por todos los lados, quedando prácticamente empapado. Una sutil risa detrás de él lo sorprendió. Al darse vuelta, se encontró con Candy, quien estaba apoyada en el marco de la puerta con una mano sobre su boca, intentando ocultar su risa. Candy, dijo Anthony despacio, sonriendo de lado. Veo que te causa gracia. Lo siento, pero realmente, viéndote así, y sí. Candy se adelantó a la cocina y se acercó al rubio. De repente, los meses en los que estuvieron separados desaparecieron por completo, la cercanía que le otorgaba. Candy hizo creer que nunca hubo una discusión entre ambos, una bofetada y un corazón roto el suyo. Él le abrazó. Tan íntimo entre ella y Terrence Granchester, se había borrado, como el hecho de haber subido al barco vuelta a su hogar, despidiéndose de ella frente a inmenso mar. —Tienes espuma —volvió a hablar la pecosa. —Llevando su mano a un mechón, el cual estaba decorado con mezcla jabonosa. Lo limpió delicadamente, tomándose su tiempo, sin dejar de verlo a los ojos, aquellos ojos en los que adoraba perderse. Mostrando tantas expresiones diferentes y amando cada una de ellas, Candy sentía que su mundo se acababa. —Sólo se bastaría con ver los hermosos ojos de Anthony para sentirse dichosa y partir para siempre. —Tu cabello ha crecido —lo observó embelezada. —Candy, estás empapado —le dijo caminando hacia una de las gavetas en busca de algún trapo seco. —Te enfermarás. Aún las noches son frescas y... —Estoy bien, gracias. —Deberías descansar, ya es tarde. Un tono frío, aunque forzado salió de su boca. Anthony sabía que era inevitable volver a verla cuando regresaría a América. Pero debía poner distancia entre ellos. Candy tomó su decisión, la cual él prometió respetar y no buscarla más. Ella tenía que ser feliz y él tendría que aprender a vivir sabiendo que la felicidad de su querida pecosa no dependía de él, sino de alguien más. —Déjame ayudarte. —Dejó. A un lado, él trepó y se colocó al lado de él tomando una esponja para comenzar con la labor. —No te preocupes, yo puedo —dijo sin mirarla. —¿Seguro? —preguntó ella en tono burlón. —Sí, estoy seguro —le contestó secamente. Candy lo miró frunciendo el ceño hasta que algo en la cara de Anthony llamó a su atención. Una pequeña marca en la comisura de su labio, la cual no había visto nunca. Una cicatriz, pensó. Y un recuerdo golpeó su mente. Flashback. —Yo amo a Terry, él es... —Me amas a mí, Candy, lo sé. —Basta, no trates de confundir las cosas. —Tú misma me lo dijiste —le respondió sorprendido. Estaba en shock. —Habías tenido un accidente. Antes de que ésta siguiera, la cayó con un beso. Desesperado, aferrándose al cuerpo de Candy, con su único brazo sano para impedir que se escapara, la acorraló contra la biblioteca profundizando el beso. Haciéndolo húmedo y caliente, la cabeza de Candy parecía dar vueltas, pero antes de dejarse llevar, empujó al rubio con fuerza y cuando lo tuvo lejos, lo abofeteó de tal forma que cuando Anthony volvió a mirarlo, un fino hilo de sangre corría por el labio del joven Brower. Candy al verlo notó que su mano temblaba y el anillo que usaba estaba dando vuelta. Sin duda, la piedra preciosa le sirvió para fijar una huella en el rostro de Anthony. Fin del flashback. Candy cayó en cuenta que esa marca se la había hecho ella el día que partió a Chicago con Terry. Instintivamente quiso acariciarlo, pero antes que sus finos dedos tocaran la cara del rubio, este corrió la mala gana a su rostro. Candy, ¿en serio deberías irte a descansar? La voz de Anthony sonó imperativa, pero Candy era bastante testaruda. No dejaría las cosas sin hablar como antes, pero cuando él la miró, su sangre la heló, dio unos pasos hacia atrás y agachó la cabeza. Lo siento, susurró aquellas palabras. Anthony suspiró cansado. Se sentía un vil hipócrita. Cerró el grifo del agua y secó sus manos. Candy no debe disculparte, solo... Ella levantó la vista y sus esmeraldas entristecidas le rogaban que la abrazara y que la perdonara de corazón, pero él se mantuvo firme. Solo ve y duerme. Ha sido un día muy largo. Candy despió la mirada para que no se notaran las lágrimas que comenzaron a acumularse en sus ojos. Se dio la vuelta y se despidió con un entrecortado. Buenas noches. Anthony cerró sus ojos y apretó los puños tan fuerte que llegó a dolerle, pero era su corazón el más lastimado. Candy subió la escalera lentamente, como si sus pies no quisieran responderle. se sentó en uno de los escalones y secó sus lágrimas, pero las muy condenadas no dejaban de salir. Me lo tengo merecido, murmuró ella. Volvió a secarse las lágrimas y éstas volvían a salir. Se frustró y se puso de pie. ¿Gatita? Candy se dio la vuelta y se encontró con la mirada preocupada de su primo Arch. Llegas tarde. Corrió su rostro y trató de limpiarse el rostro. ¿Y tú estás aquí? Seguramente para esperarme, ¿verdad? Le sonrió tratando de dejar toda clase de tensión. Claro, estoy segura. ¿Acaso no es obvio? ¡Gatita! Se acercó apenas unos pasos. Sé que estuviste enterada de mis sentimientos por ti en el pasado. Arch y labio ponerse rojo. Pero ahora mi corazón y mi vida pertenecen a mi adorada Annie. por favor trata de ser fuerte. Estoy seguro que encontrarás a alguien que te quiera. ¡Gatita! Antes de poder seguir con la broma Candy tenía un zapato en la mano listo para practicar. Tiro al blanco con él para aplastarlo. Eres un tonto Archival. Candy los modales dijo en un intento de cubrirse con los brazos. La rubia respiró profundamente bajando su arma de tacón. No fue gracioso. Sí lo fue. Hasta está más animada. Gracias, creo. Le regaló una sonrisa sincera y se colocó de nuevo el zapato. ¿Cómo te fue con Annie? Con Annie siempre es como estar en el paraíso. Con su padre es otra cosa. ¿Tuviste la tan temible charla? Archie comenzó a subir y le ofreció el brazo a Candy para subir juntos. Sí. No fue tan temible como pensaba. Estoy entero. Y eso es lo que cuenta. Candy rió por el comentario. Por lo menos su mente no estaba torturándolo. Deseaba dormir. Estaba cansada pero sabía que le sería muy difícil. Patty se despertó con lentitud. Miró a su lado y no lo encontró. Pasó sus dedos por la delicada joya que él había regalado. Una cadena de oro acariciaba su piel y un relicario era el portador de un pequeño mechón de cabello engarzado y una inscripción. Siempre tuyo mi amor. W A A Patty lo cerró y lo besó. La piel se le erizaba al recordar el momento en el que se lo dio. Fin del flashback. Con la última estocada Albert gruñó sobre el cuello de su amante y dijo su nombre de una mujer tan sensual que Patricia creyó no podía existir. Mayor placer sobre la tierra. Él mordió su cuello una vez más siendo consciente de las marcas en él y en su hombro. Patty se quedó y lo miró a través del espejo sonriéndole. Lo has hecho a propósito ¿verdad? Albert le devolvió la misma sonrisa. Sí. No quiero que se te acerque. Acarició sus senos desnudos con delicadeza. Salió lentamente del cuerpo de la joven y caminó hasta donde dejaba sus prendas que yacían en el piso. Levantó el pantalón y buscó algo en el bolsillo. Lo volvió a tirar y se dio vuelta para mirarla. Patty se quedó. Se quitó la preciosa y arruinada prenda sin notar que él la observaba. A ella no le avergonzaba como antes que la viera desnuda pero aún conservaba pudor y más cuando notaba que él no quitaba la vista de su anatomía. ¿Por qué te cubres? Caminó como felino al acecho. Me encanta cuando te desnudas para mí. cuando tú cerca de su brazo con fuerza te das una idea de lo mucho que te amo que si tú me lo pides te llevaría tan lejos donde nadie supiera de nosotros y cada noche te haría el amor de mil y unas formas diferentes hasta saciar todos tus deseos. Viviría a tus pies siempre tuyo mi amor. La soltó solo un poco para mirarla y acariciar su rostro. Pídemelo Patricia y nos vamos esta noche. Patty tomó su mano y se la llevó la boca para besarla. ¿Sabes que jamás te dejaría? No te alejaría de tu familia. Quiero que seamos felices. ¿Pero no? Acuesta de sufrimiento ajeno. Tu familia te necesita y eres la cabeza de los Andri. Pero tú también me necesitas, ¿verdad? Sus ojos brillaban en busca de una respuesta positiva. Te necesito como el aire. Eres mi vida, Albert, y lo serás siempre. Te amaré más allá de todo. Albert rompió la distancia entre ellos con un tierno beso. Jamás pensé en amar y desear tanto alguien, dijo después de robar. Robaste mi corazón, niña hermosa, y tú el mío. Quiero darte algo. ¿Cerraría los ojos para mí? Claro. Patty hizo lo que le pidió. De pronto sintió el frío metal en su cuello. Albert acomodó su cuello y depositó un beso en su hombro. Adora. Date la vuelta. Ella obedeció y cada pedido de él abre los ojos, mi amor. Patty se quedó en silencio. Se vio el espejo rodeada por los abrazos de su amante y un hermoso colgante que llevaba en la cimiento de sus pechos. Ella lo miró de cerca y se dio cuenta que era un relicario. ¿Puedo abrirlo? Es tuyo. La joven lo abrió delicadamente cuando miró lo que contenía sus ojos demostraron más que mil palabras porque la emoción se transformó en dulces lágrimas. Al verla tomó del brazo llevándola a la cama. Siempre tuyo, mi amor, le dijo con dulzura y ella contestó secando sus lágrimas. Siempre tuya, mi amor. Fin del flashback. El fuerte golpeteo la alejó de su hermoso recuerdo y la realidad la volvió a invadir. ¿Quién es? Preguntó mientras enroscaba la sábana alrededor de su cuerpo. Soy Candy. Trajeron tus cosas de la casa de Annie. Pasa Candy. Patty terminó de sacar la sábana y al darse la vuelta se encontró a una Candy más que asombrada. ¿Podrías cerrar con llave Candy? Sí. La rubia se apresuró a hacer lo que su amiga pedía. Ahora me dirás ¿qué te sucedió? Claro. Patty caminó hasta sus maletas y las abrió buscando algo para cambiarse. ¿Crees que es muy tarde para tomar un baño? No. Bueno, todos han desayunado. Cuando baja el comedor lo único que encontré fue dos lugares puesto en la mesa. Se me vino a la cabeza que uno era el tuyo. Entonces me bañé rápido. ¿Me esperas? Me voy a bañar rápido. ¿Me esperas? Me moro nada. A menos que tropiece con un jabón. Sí. ¿Quieres que llame a una de mucamas para que te ayude? Y tienda tu cama. Asqueroso cochilo. No, no, gracias. Enseguida salgo. No te preocupes, tómate tu tiempo. Candy se sentó acerca de la ventana. El sol brillaba con intensidad. Se concentró en admirar las hermosas rosas del jardín. Hasta que su admiración pasó hacia alguien más. Suspiró cuando lo vio, vestido sencillamente para empezar la labor en el jardín. El tiempo pasó lento y eso Candy lo agradeció. Siguió cada movimiento con el rubio, con una sonrisa plasmada en la cara. Anthony detuvo su trabajo, tirándose instintivamente hacia la ventana donde ella lo observaba. Candy respiró hondo y lo mantuvo el aire. En sus pulmones su día comenzaría maravillosamente si él le regalaba alguna sonrisa. Pero el aire escapó pesadamente cuando él solo bajó la mirada volviendo al trabajo ignorándola completamente. Ya estoy lista Candy bajamos a comer algo me muero de hambre la voz de la joven Brower joven la voz de la joven O'Brain resonó en la habitación pero para Candy el mundo se había vuelto silencioso. Candy Patty se acercó cuando no recibió contestación alguna ¿Sucede algo? Candy siguió sin decir nada cabizbaja entonces Patty vio hacia el exterior y ahí encontró el causante de tal estado de ánimo Candy ¿Quisieras hablar? La rubia puso una de sus tantas cara de Todo está increíblemente bien Bajemos también tengo apetito De acuerdo Patty no quiso insistir cada uno tiene su tiempo para abrirse y hablar cuando su amiga estaba lista ella estaría dispuesta a escuchar pero antes quisiera explicarme algo preguntó Candy poniéndose de pie y recogiendo algo tirado en el piso ¿Qué sucedió con esto? preguntó conteniendo la risa señalando su mal trecho camisón bueno verás anoche anoche ¿tuviste visitas? Patty de repente se puso totalmente roja jajajaja Candy rió con ganas no te preocupes lo que sí tendré que hacer es regañar a Albert mira como me ha dejado tu cuello la castaña se llevó una mano directamente a esa zona sí creo que también tendré que regañarlo sonrió sintiéndose a una avergonzada buscándole un pañuelo una vez arreglada ambas salieron de la habitación para dirigirse al comedor donde comerían algo ligero y emprenderían su marcha hacia la residencia Blitter comerían una empanada con queso y gaseosa a punto de salir Patty recordó que había olvidado su bolso por lo último que le pidió a Candy que la esperara mientras ella subía a su habitación a buscarlo la rubia observó el gran reloj de la entrada este marcaba un cuarto para las doce cu 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 el tiempo pasó rápido Annie debería estar ya lista siempre puntual y perfectamente ataviada sonrió ante tal pensamiento en cambio ella era tan diferente a sus amigas en ocasiones deseaba ser como ellas saber qué vestir qué decir cómo actuar a veces se lamentaba el no haber hecho caso a la tía abuela cuando se le pedía que estudiara protocolo y etiqueta se acercó a un espejo mirando su reflejo en él la camisa blanca era sencilla sin adornos ni nada que admirar recordó haberla comprado en una rebaja bajo su mirada pasándola por la falda verde oscuro le gustaba mucho era muy cómoda en especial por los bolsillos esa era ella grande buscando siempre la comodidad antes que la elegancia miró su peinado y sonrió de lado desaprobándolo una coleta baja amarrada por una cinta verde haciendo juego con su falda nada especial como siempre suspiró y agachó la cabeza se quedó así por unos segundos y volvió la vista su reflejo y no fue al suyo propio donde su atención fue dirigida sino a la del joven que la observaba hola dijo lentamente como pensando cada sílaba de esa sencilla palabra hola 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 en un intento de sonar tranquilo aléjate de ella pensó y siguió su camino espera Anthony la de tú antes de que desapareciera podríamos hablar preguntó temiendo su inminente negativa tendría que ser más tarde ahora estoy bastante ocupado más tarde repitió rasposamente entonces más tarde hablamos Candy el rubio trató de sonreír tranquilamente sin saber que esa pequeña acción le costaría tanto Anthony hizo un asentamiento de cabeza en forma de salud y comenzó a retomar su camino prefiero que hablemos ahora dio Candy haciendo que el joven se detuviera Anthony solo será un momento no te quitaré más tiempo éste se giró mirándola aunque no muy convencido aceptó de acuerdo ¿qué sucede? aquí no podríamos ir al jardín si quieres contestó buscando una aprobación está bien ambos caminaron hasta llegar al jardín y tomaron asiento en una de las bancas Candy se sentía nerviosa y no sabía cómo empezar se frotó las manos con nerviosismo ¿sí no es frío? preguntó el rubio posando una mano sobre la de ellas en un acto fallido quitándola de en medio lo siento ¿por qué? no has hecho nada malo al contrario soy yo la que debería disculparse mi comportamiento anterior no fue correcto yo estaba confundida asustada Candy suspiró profundamente he aceptado cuál es mi lugar en tu vida quizás fue arrogante de mi parte pensar que después dando tiempo tus sentimientos hacia mí seguirían intactos como éramos unos niños ni siquiera podíamos definirse como amor Candy número atónita nos sentíamos necesitábamos cariño y dudas del amor que te tuve dijo ella poniéndose de pie con un tono de reproche Candy él la siguió en el acto cuando lo hizo la rubia se sintió pequeña solo trató de convencerme de que todo fue una hermosa ilusión ¿una ilusión? ¿pero por qué? porque quizás si algún día te deje de doler él se movió dándole la espalda y pasando su mano por su cabello albrotándolo un poco tú tomaste tu decisión y ahora la acepto pero yo no puedo antes de que siguiera Dorothy los interrumpió anunciando una visita joven la señorita Ligan ¿elisa? preguntó con duda no la señorita Annabelle Ligan y eso era lo que a Candy le faltaba para terminar con la lista que se había formado un rato de encontrarse con Anthony llegó a la casa Annabelle Ligan el perfecto ejemplo de elegancia belleza buena educación si tan solo fuera algo pretenciosa aunque sea algo que no hiciera tan perfecta pero ella era totalmente diferente a sus insoportables primos había olvidado que vendría Candy lo siento pero entiendo trató de sonar lo más serena posible hablaremos después únicamente sintió por lo que ella lo tomó como que ahí culminaría todo no estaba segura si quería continuar con la conversación después de la visita y sentirse patética por los celos que estaban haciendo un lugar en lo más profundo de su ser Candy ¿dónde estabas? preguntó Patty al verla entrar a la casa suspiró con pesadez y se tapó la cara conteniendo las ganas de gritar y descargar toda la frustración sacó de sus manos un rostro y suspiró profundamente miró a Patty que la observaba con curiosidad ¿puedo preguntar? o mejor no Patty deberíamos irnos Annie nos espera comenzaron a caminar hacia la salida Candy vi llegar a una joven ¿sabes quién es? la rubia se detuvo en seco la vista de Anthony le contestó entre dientes oh entiendo ya entiendo bueno apresuremos la castaña le agarró el brazo de Candy vamos a divertirnos ¿sí? Candy le sonrió y se dieron el encuentro de su amiga al llegar a la casa de Annie se dieron cuenta que el automóvil solía manejar Archie se encontraba estacionado de pronto Patty se tensó lo cual no pasó desapercibido por la rubia ¿qué sucede Patty? espero que esté Steele ella ¿esa era la razón del mal humor de Albert? al parecer estaba celoso dijo agachando la cabeza pero anoche arreglaron las cosas ¿verdad? preguntó de manera pícara Patty se puso roja tomando entre su mano el hermoso regalo sí no te preocupes Patty estoy segura de que Steele debe estar en otro lado si no fuera así buscaremos alguna excusa para irnos gracias Candy la castaña tomó la mano de Patty de Candy agradeciéndola estaba a punto de llamar a la puerta esa se abrió dejando al ver siempre elegante Archie con Annie del brazo Candy Patty la morocha se soltó el brazo de su futuro esposo para abrazar a sus amigas Annie rió la rubia ¿estás lista? preguntó ansiosa sí Archie mi amor ¿podría llevarnos? claro como siempre es un placer de acompañar tan bellas damas viaje comienza a ser aburrido siendo Candy quien le rompió el silencio Annie ¿tu madre no se opuso? al principio no se veía muy convencida pero después se le pasó ella sabe lo importante que es para mí esta visita lo entiendo ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fui la señorita Pony me regañará dijo Candy sonriendo ¿no se molestarán por mi presencia? interrumpió Patty por supuesto que no Patty contestó Candy Patty la llamó Archie ¿sí? ¿has podido hablar con Steer? interrogó el menor de los Corwalls la castaña se puso nerviosa con la pregunta hemos hablado muy poco hay algo importante de lo que tendríamos que hablar preguntó Patty no bueno que no creo que no lo preguntaba por casualidad sabes que no soy ninguna clase de Celestino pero él no ha dejado de hablar de ti Patty se puso nerviosa Archie estoy seguro que se ha arrepentido de su antigua decisión yo mismo he dicho que fue un tonto por haber las palabras se quedaron inconclusas cuando Archie sintió el agarre de Danny en su pierna dándole a entender que no siguiera con el tema lo siento Patty no es mi asunto no debe disculparte Archie contestó con una cálida sonrisa lo que quedó de camino no se volvió a tocar el tema haciéndolo agradable con las diversas historias que contaba Candy sobre su aprendizaje en el hospital al llegar al hogar de Pony fueron recibidos por todos los niños que alegremente se acercaban a saludar a la señorita Pony y la hermana María los esperaban en la entrada del hogar ambas con una amplia sonrisa bienvenidos dijeron al mismo tiempo Annie y Candy las abrazaron con fuerza Archie y Patty saludaron cortesmente y esta última fue presentada como su gran amiga del alma y dama de honor de la futura señora Horwald bien debo irme dijo Archie no gustaba ver algo antes de marcharse le agradezco hermana María pero tengo un compromiso con mi hermano lo comprendemos respondió la religiosa en un suave tono en ese momento Archie se despidió haciendo que Annie lo acompañara hasta el coche Archie muchas gracias por traernos te extrañaré lo sabes ¿verdad? Annie acarizó la mejilla del joven sonriéndole con dulzura lo sé así como yo te extrañaré a ti mi damita se acercó a ella depositando un ligero beso en los labios de la joven uuuh se escuchó en el fondo Annie en respuesta se sonrojó y la señora Pony después de sonreír se compuso y regañó a los niños los cuales salieron corriendo detrás en el auto saludando al joven mientras este les tocó la bocina despidiéndose durante el resto del día los jóvenes dedicaron a jugar con los niños a hacer manualidades hornear galletas y otras delicias para merendar todo debajo del gran padre árbol todos sintieron que el corazón se le llenaba de una calidez difícil de explicar por tan bellos momentos por su parte Annie cada tanto lagrimeaba los recuerdos de su niñez en el hogar y las hormonas alborotadas por el pequeño retoño que llevaba en sus entrañas eran la perfecta combinación para que eso sucediera después de tan hermoso día el sol comenzó a ocultarse y las miradas tristes de los niños aparecieron no era común que recibieran visitas y cuando eso pasaba era esperarse que no querían que se marcharan Candy se puso a la altura de una pequeña de brillantes ojos negros y cabello castaño la rubia podía contar su redondo rostro unas cuantas pecas dispersas por encima de su pequeña nariz ¿qué sucede? lo que pasa es que te hemos extrañado Candy y ahora tendrás que irte de nuevo la rubia le sonrió con ternura y le abrazó sé que he estado ausente lo siento muchísimo pero pronto volveré lo prometo pasaré una temporada aquí ustedes también me han hecho falta la niña complacía con la respuesta la abrazó para después salir corriendo con la resta de sus amigos los cuales estaban encantados jugando con Patty y Annie pasada las 7 de la tarde cuando el cielo comenzó a teñirse con hermosos tonos rojizos volvieron al hogar los jóvenes habían decidido que pasarían la noche allí el único inconveniente era cómo dar aviso es una lástima no haber avisado antes nos hubiera gustado quedarnos a dormir les confesó Candy ambas mujeres encargadas del lugar pero quizás tu madre no esté de acuerdo Annie le dijo a la señorita Pony a la moroche no eso es el problema es que no hemos avisado al señor Palmer de seguro que ya debe estar en camino y por qué no llamas Annie bueno todas no quisiéramos que ninguna tenga problemas ¿llamar? preguntó curiosa Candy oh claro dijo sonriendo la hermana María no saben la novedad hemos podido conectar el teléfono gracias a la ayuda del señor Stevens entonces no perdamos más el tiempo habló entusiasmada Candy Annie tú primero después de dar aviso las tres amigas ayudaron a preparar la cena cuando de repente comenzaron a escuchar el repiqueteo de las gotas de lluvia la cual inició ligeramente para dar paso a una sonora tormenta acompañada de una brisa que hilaba una vez que finalizó la cena todos se sentaron frente a la chimenea mientras Patty les contaba un cuento a los niños quienes estaban fascinados ella es realmente alguien especial hizo el comentario la hermana María hablando bajito para no interrumpir la narración algo que Candy y Annie sintieron con la cabeza es novia del hermano de Archie ¿verdad? las dos jóvenes se miraron con complicidad bueno empezó a decir Annie ellos terminaron oh qué lástima se escuchó de la religiosa sí pero y Candy se tapó la boca Candy la señorita pone la miró entre cerrando los ojos ¿sucede algo malo? entonces la rubia acercó a ella y le dijo ella tiene un pretendiente pero es algo que no se le puede decir a la familia por lo menos aún no entiendo pero saben guardar un secreto por mucho tiempo no es bueno cuando se llega a saber puede herir más Annie miró a Candy lo sabemos pero no nos corresponde a nosotras al decirlo así es no nos corresponde a nosotras al decirlo sé que no pero también sé que ustedes aconsejarán a Patty para que haga lo correcto sí señora Pony la dijeron ambas con el sí de un regaño se trata la mujer no pudo hacer otra cosa que sonreírles ya acostumbrados los niños las tres jóvenes se despidieron dispuestas a descansar gracias por haberme traído que pase un día maravilloso habló Patty no tienes nada que agradecer ¿verdad? Annie la morocha solo le sonrió creo que estaremos un poco apretadas Candy miró la única cama del lugar es pequeña es perfecta dijo Patty aunque no la usaremos el piso es de madera sigue si ponemos algunas mantas en el piso podemos dormir juntas sin sentir frío me parece estupendo iré a pedirle algunas cobijas más a la hermana María Annie salió del lugar y volvió con unas cuantas mantas de más acomodaron todo y se sacaron la ropa para quedar en aguas ya que no habían llevado ni pijamas o camisones en ese momento cuando Patty se pillaba su cabello de lado Annie quien estaba cómodamente recostada salió en esa posición para taparse la boca asombrada Patty ¿qué te sucedió en el cuello? la joven o brain se sonrió al instante puh eh no lo que pasa es bueno comenzó a balbucear Candy empezó a reírse y miró Annie eso se llama reconciliación no es así Patty Candy Patty se tapó la cara abochornada Annie siguió y Candy rieron juntas Patty ese collar es nuevo nunca te lo había visto habló Annie la joven se emocionó sí es nuevo Albert me lo dio ayer en la noche Patty se quitó y lo extendió para que lo vieran es hermoso dijo para Candy ¿podemos? preguntó la rubia claro pueden abrirlo la sorpresa fue grata y un suspiro se escapó de ambas jóvenes Albert Albert es un romántico comentó Annie y espera este pequeño mechón engarzado es el de él Patty asintió oh Patty Annie Annie saltó a abrazarla te felicito ¿qué sucede? interrogó Candy ante tal efusividad no lo sé respondió sinceramente la castaña que no lo sabes el que te diera un mechón de su cabello bueno antiguamente era al revés la joven es la que se lo da a él Annie pidió Candy desesperándose Patty está comprometida ¿qué? tanto Patty como Candy no lograban entender no Annie te equivocas es solo un regalo le dijo la joven O'Brain sí en Europa se utiliza y creo que aún lo siguen haciendo por lo general la joven en cuestión le regalaba asomado un pequeño mechón de cabello y él lo engarzaba en una sortija la cual usaría simbolizando el compromiso es una bella muestra de amor se lo dijo convencida pero Albert no me dijo nada quizás dio por hecho que lo sabías ¿cómo iba a saberlo Annie? porque viviese en Inglaterra no yo no tengo idea de esas cosas entonces tendrá que esperar hasta mañana para preguntarle interrumpió Candy con una sonrisa plasmada en la cara sí tendré que esperar pero como me dije antes él no mencionó nada por eso no debo de dar por hecho lo que me acabas de decir Patty se llevó ambas manos al pecho suspirando con fuerza me parece que alguien tendrá insomnio esta noche dijo Annie para abrazarla de nuevo el chofer de los Britter fue puntual las jóvenes se despidieron con un fuerte abrazo y un hasta pronto Candy había prometido que haría todo lo posible para regresar pronto y pasar unos días con ellos Annie por su lado lo haría una vez que volvieran de la luna de miel y Patty se animó a preguntar si existía la posibilidad de que la recibieran nuevamente ya que la experiencia de cuidar a los niños le había fascinado a lo que ambas mujeres encantadas le contestaron que sí esta es tu casa Patty fue un gusto haberte tenido con nosotras y puedes venir cuando quieras esas habían sido las palabras de la señorita Pony el día estaba maravilloso el sol en todo su esplendor y una brisa suave podían ser la perfecta combinación para hacer un picnic nadie diría que la noche anterior había caído una estrepitosa tormenta si no fuera por los grandes charcos de lodo en el camino y si que estos se hicieron sentir cuando el automóvil en donde viajaban quedó atascado es malo señor Palmer preguntó Annie con un tono angustioso nos hemos quedado atascados será difícil salir tendré que ir a pedir ayuda pero si no recuerdo mal comenzó a hablar la primera casa que encontrará en el camino está a varios kilómetros tardará un par de horas nos perdemos el picnic las otras dos jóvenes la miraron con una clara confusión que picnic candy el que se me acaba de ocurrir le contestó guiñándose un ojo lo siento señoritas trataré de irlo más rápido no dijo candy levantando la voz tengo una idea patty sabe conducir no es así la castaña solo asintió con la cabeza entonces Annie el señor Palmer y yo empujaremos mientras patty acelera señorita no podía pedirles eso se ensuciarían dijo el chofer candy me encantan casi todas sus ideas pero esta esta no me convence Annie estaba renuente a participar pero Annie vamos que podría pasar es solo barro no vas a desfallecer por ensuciarte podría caer y quedar como una perfecta cochina como Porky Pick o Peppa pero Annie vamos que podría pasar es solo barro está bien aceptó Annie sin estar del todo convencida bien manos a la obra dijo la rubia animada veinte minutos más tardes están bien preguntó patty saliendo del automóvil mi madre va a matarme gritó Annie extendiendo los brazos mostrando su atuendo totalmente arruinado por las enormes manchas de barro creo que también tienes un poco patty dejó de hablar cuando vio que Candy le hacía señas para que nos siguiera ¿qué? ¿dónde? fue cuando se tocó el cabello y este estaba completamente manchado ¿Candy? no entiendo cómo hiciste para ensuciarte tanto si al fin de cuentas no me empujaste todo el trabajo lo hicimos entre el señor Palmer y yo Annie la observó entrecerrando los ojos hay que mirar al lado positivo y es que podremos volver temprano a casa le sonrió con una mueca en vez de reconfortar atemorizaba patty comenzó a reírse y en eso sintió un golpe algo frío en el pecho ¿no te salvarás patty? le dijo Annie riendo esta vez ella con la mano llena de barro Annie no es justo se quejó pero antes de que pudiera seguir hablando otra bola de barro se estampó cerca debajo del busto salpicándole hasta la cara oigan deténganse ya verán le dijo corriendo volverle el gesto el automóvil el automóvil que horas antes estaba reluciente ahora mostraba notables manchas cafés el señor Palmer estacionó en la mansión de las rosas y dos jóvenes se bajaron de él ¿estás segura que no quieres que te acompañe? y me disculpe con tu madre preguntó la pecosa no te preocupes Candy no sé cómo controlar su enojo aunque no podré participar en ningún picnic de seguro tendré que quedarme en casa ella organizó un té para sus amigas el cual me quedaré eso la pondrá feliz y me evitará un regaño de acuerdo trátala que la señora delroy no te vea pondrá el grito en el cielo claro que no entraré por la parte de atrás a esta hora ella está abordando o leyendo o algo en el cuarto de costura bien adiós dijo la morocha saludando a sus queridas amigas adiós Annie se despieron al mismo tiempo Patty y Candy Candy miró a su amiga y la tomó de la mano tendremos que ser rápidas y sigilosas Patty si Candy bien vamos caminaron bordeando toda la mansión para que no fueran vistas su objetivo era entrar por la cocina rogaba que la puerta estuviera abierta llegaron a destino pero se encontraron que la puerta estaba cerrada tendría que seguir buscando y ahora Candy ya sé la puerta de la sala ¿estás segura? preguntó Patty con un leve rastro de sudor frío en su frente por los nervios confía en mí le contestó segura no había nadie en esa oportunidad era la oportunidad de entrar sin que nadie las viera a pesar que podían confiar en Albert Anthony Archie Steer ninguna de las dos querían ser vistas en esas fachas caminaron a paso apresurado Patty detrás de Candy con semblantes serios se acercaron a la puerta sonriendo al comprobar que estaba abierta Candice White Andres ambas se enderezaron de golpe y giraron lentamente hacia donde se había escuchado la voz de la matriarca de la familia ¿qué son esas fachas señoritas? las dos jóvenes abrieron los ojos sorprendidas todos les estaba observando con curiosidad entre ellos familia y visitas tía abuela la voz de Candy se sentía ahogada su vista se bajó por todos y se detuvo el joven de ojos color cielo con un lindo entrecejo fruncido pero que combinaba perfectamente con la joven que llevaba del brazo la cual no descifraba bien si su rostro mostraba más asco que sorpresa o viceversa de todas formas Annabelle Ligan hiciera la cara que fuese no dejaba de ser bella batido un pequeño paso hacia un costado un leve movimiento pero lo suficiente como para esconderse detrás de Candy levantó la vista y sus ojos se posaron en la mirada divertida de Albert esta arregló un mechón suelto de su peinado y quiso alistar su falda pero se encontró con esta totalmente manchada ahora su mano también lo estaba disimuladamente se llevó la mano atrás y la limpió en la parte de atrás de su ya arruinada prenda y bien volvió a tomar la palabra la tía abuela el auto de la familia Britter se atascó en ese momento Candy temía que su temple se la llevara el viento el automóvil se atascó en un charco y lo quisimos sacar miró de reojo Anthony que la observaba atento y sosteniendo el brazo de la joven liga bueno ese es el resultado contestó señalando su persona sin una pizca de gracia y a punto de llorar enfrente a todos la tía abuela suspiró y negó con la cabeza cuando estoy segura de sus intenciones fueron buenas pero aún así jovencita tía por favor la interrumpió ya con voz a punto de quebrarse lo que no pasó desapercibido para ninguno que la conociera bien lo siento yo quisiera ir a mi cuarto no me siento bien dijo agachando la cabeza escondiendo sus ojos en aquellos cabellos despeinados y aludados al ver como siempre sufrió el amigo notó enseguida la reacción de su pequeña pecosa y a qué se debía candy sube le diré a dorothy que te ayude la rubia sintió y cerró la vista a todos prácticamente corriendo dejando a una desconcertada pati a varias miradas escondiñándola patricia volverá a hablar albert no quieres ir a bañarte enseguida las mejillas de la joven se tiñeron de rojo y el ego de albert creció era fascinante verla con ese tipo de reacciones william así no se dicen las cosas la incomodarás lo regañó la tía abuela patricia querida puedes ir a asearte y cuando terminemos nos encantaría que nos acompañes en el almuerzo si gracias señora elroy si me disculpan dio media vuelta y se adentró en la casa pati la voz archi se escuchó preocupado annie ella está bien si archi un poco enlodada sonrió recordando la cara de horror de la morocha la idea de candy se apresuró a responder a los que algunos rieron y otros acompañaron con una leve sonrisa era de imaginarse soltó anthony pero ninguno descifró si lo decía con gracias o disgusto iré a avisar a dorothy para que vaya a ayudarlas habló albert y la tía abuela asintió dando su aprobación cuando dorothy entró a la habitación de candy esta estaba oscura las pesadas cortinas cubrían las ventanas sin que se filtraran ni siquiera un diminuto rayo de luz candy preguntó dudosa estoy en el baño dorothy ¿necesitas ayuda? el señor Williams albert exagera yo podía sola la voz de la rubia se notaba triste ¿a qué hora llegó elisa con su prima? poco después del desayuno ¿está bien? te noto extraña dijo la joven solo estoy cansada y quisiera dormir pero el almuerzo estará en un momento la señora nos pidió arreglar todo para que el almuerzo fuera en el jardín el día está tan bonito no gracias discúlpame con ellos ahora si no te molesta dorothy quisiera estar sola sí candy sintió la puerta cerrarse y con esto pudo dejar salir su frustración sube enojo con ella misma dejó salir sus propios reproches su arrepentimiento al no saber manejar la situación y las lágrimas dejó escapar las lágrimas que se escondían detrás de ese muro de autosuficiencia y ahora se mezclaban esas ni mi edades que hasta ahora sólo un par de días atrás no le interesaban y que si soy sencilla para vestirme y peinarme pensó así que había criado pero ahora el orgullo de mujer le picaba y no podía parar de compararse con la perfecta señora Ligan bloqueando todo tipo de pensamientos se recostó en la cama abrazándose a sí misma no tardó en quedarse dormida un maravilloso día con compañía agradable y un excesito almuerzo ¿qué más se puede pedir? esas habían sido las palabras de Annabelle las cuales sonaron más que coquetas para Anthony pero no podía negar que su compañía en cierto sentido la reconfortaba no podían hablar cómodamente una joven culta la cual participaba en obras de caridad organizadora de eventos de beneficencia una joven de carácter suave pero determinante se podía decir que llena de cualidades pero algo faltaba no era ella no tenía ese brillo en los ojos solo que existían porque ella sonreía no tenía esa ternura desgarradora esa inocencia que desbordaba por sus poros y que él estaba dispuesto a robar con besos y caricias el perfume aquel perfume natural de su piel la cual no llegó a desgifrar la noche en la que estuvo a punto de hacer la suya de marcarla y dejarse marcar dulce canto dulce tortura que lo visitaba cada noche en sus sueños dispuestos a darlo todo sus pensamientos se esfumaron cuando vio que todos esperaban algo de él de lo cual no estaba enterado perdón me distraje me decías sí podrás acompañarme a Chicago algunos de estos días a Chicago preguntó desconcertado lo que sucede es que hace un par de semanas atrás abrieron un gran vivero y según me ha contado mi amiga hay cientos de variedades de plantas y flores claro gracias Antonio podía jurar que el ambiente se tensó de golpe con su respuesta pero no prestó demasiada importancia el reloj de la sala marcó las 5 en punto y Candy no bajaba de su habitación la culpabilidad comenzó a abrirse pero en el corazón del rubio ya en ese momento no prestaba más la mínima atención de lo que pasaba a su alrededor ni a su taza de tevilla fría ¿estás distraído? ¿sucede algo? preguntó Annabelle al notar que Anthony ya no participaba en la charla no contestó secamente no sabía que tú tu tía cocinara comentó tratando de entablar la conversación tampoco lo sabía hasta se quedó callado y al recuerdo le vino de golpe sonriendo sin darse cuenta ¿sí? lo incitó a continuar realmente la tía abuela hace unas tartas deliciosas Anthony harás que me sonroje le dijo la matriarca feliz ante el comentario de su querido sobrino creo que me han dado ganas de cocinar quizás para el postre de la cena eso sería estupendo si me disculpan Anthony se puso de pie tengo que hablar con estir Anthony entonces nos despedimos es hora de irnos Anabel Elisa miró su prima y esta le devolvió una mirada de reproche Elisa ¿no te quedarás a cenar? no tía le agradezco pero me está doliendo un poco la cabeza y quisiera ir a acostarme temprano mañana puede que deben ir con mi madre y mi tía a la ciudad para hacer unas compras es una lástima querida será en otra ocasión tía la joven pelirroja se despidió a lo que su prima la siguió queda pendiente la visita del vivero Anthony este le sonrió y le contestó con un simple está bien la tranquilidad de la noche se interrumpió por un gruñido no tenía ni la más mínima intención de salir de su habitación pero su estómago se lo exigía estiró la mano para encender la lámpara que reposaba sobre la mesa de noche y la luz fue bastante molesta se refregó los ojos y buscó su reloj el cual le indicaba que eran las dos de la mañana bocesó por tercera vez desde que se había despertado seguía cansada con sueño y un humor de los mil demonios pero aún así el hambre era más fuerte quizás un pequeño sándwich se dijo para sí misma y su estómago volvió a gruñir o quizás uno grande tomó un listón y ató su cabello el cual no estaba del todo seco y desprendía un aroma frutal buscó entre su ropa algo para colocarse encima de la bata un abrigo de vainilla la anilla serviría bajo las escaleras en completo silencio dirigiéndose a la cocina la idea de saquearla a la cena le hacía gracia jiji tembló un poco por el frío así que apresuró el paso entró en la cocina y la puerta de esta crujió entre el ruido de la puerta y de mi estómago despertaré a todo el mundo encendió la luz de la cocina y se encontró con la agradable sorpresa que en la mesa estaba puesta esperando alguien una taza de té con su respectiva cuchara de helado una delicada servilleta bordada y una deliciosa rebanada de tarta y un pequeño plato de posta se le hizo agua a la boca y su estómago volvió a groñir ella estaba con hambre un hambre sabien bravas la mañanera que llaman ella se comería hasta la pega del arroz ya va dijo mirándose al vientre se aproximó al exquisito postre voy a caminar hacia ti haciendo am 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 y si te como será tu culpa el exquisito postre y podía jurar que este llamaba y pedida encarecidamente que la comiera cómeme candy cómeme pecosa soy un sándwich de esos que se dejan comer fácilmente definitivamente me he vuelto loca acerco su nariz deleitándose con el sutil aroma de duraznos con una pizca de canela entrecerró los ojos y miró su alrededor nadie no había nadie testigo de lo que iba a ser pellizcó un poco de la masa riquísima riquísima entrecerró los ojos y miró a su alrededor sigo pellizcando otra masa cerró los ojos el sabor a mantequilla mmm con un toque de miel invadió su sentido del gusto tomó el tenedor que se encontraba minuciosamente al lado del plato y no podía hacerlo esa rebanada no era para ella tendría que saciar su hambre con otra cosa quizás un pedazo de banano no vas a comer se escuchó detrás suyo y soltó el tenedor pegando un pequeño grito hey shhhh le reprochó el joven despertarás a todos ¿crees que no lo sé? le contestó enojada si no te apareciera de repente no habría gritado se agachó y recogió el tenedor el cual lavó y secó y volvió a colocar en su antiguo lugar Anthony levantó una de sus cejas ¿pui? curioso por lo que veía y la contestación que recibía entonces ¿no comerás esa rebanada de tarta? habla pasito sí pasito es hablar así bajito está bien una cosa es hacer está bien y otra cosa es hablar bajito habla bajito no haga no porque eso no no entiendo nada está bien dijo sin más no y se dirigió a la alacena en busca de un poco de pan yo creo que con un poquito de pan yo tengo es que me está ruido la tripa el joven apretó los puños y la miró con recelo prepárate esto y señalando la mesa porque sabía que la levantarías en la madrugada con hambre incluso si quieres puedes chupar un poquitico de panela que es en la parte de arriba panela si quieres chupe panela con agua y verá que le quita el hambre anthony y usted si que sale con cosas raras y esa gelatina que está ahí ah pues pues no sé si quiere comer gelatina pues es gelatina sin sabor sin sabor no sabe feo ella se dio la vuelta y casi sin mirarlo le respondió no te hubieras molestado esa dio mal humor por lo que veo no por fin dio con lo que tanto buscaba sacó el pan y tomó un cuchillo para cortar unas rebanadas si por ella fuera devoraría la pieza entera pero no quería dar otro espectáculo y menos enfrente de él puedo preguntar que te sucede le dijo anthony cruzándose de brazos nada solo que ahora no tengo ganas tengo ganas de algo dulce está bien entonces me lo comeré quieres un poco de té pasó por el lado suyo para poder calentar el agua no solo vine por el pan tengo agua en mi cuarto no prefieres comer aquí podríamos terminar la conversación que quedó pendiente anthony quería llevar a candy a su trampa quería cazar su presa como un verdadero vaquero candy terminó de envolver su improvisado temple en una servilleta y miró unos segundos antes de contestar no hace falta me quedo con tu claro postura no hay que darle más vuelta al asunto entonces todo está claro entre nosotros afirmó el joven brower quien no estaba del todo de acuerdo con la simpleza de aquella contestación así parece contestó sin mirarlo nos vemos en la mañana que descanses espera tomó el brazo antes de poder irse que te sucede es como si me ignoraras como si no te importara tú has sido el primero en ignorarme le cortó de pronto y fue ahí cuando candy levantó la vista que notó los ojos de la rubia las cuales opacos y ojos rojos la miraban en enojo desde que nos hemos vuelto a ver lo único que has hecho crees que no me he dado cuenta de la frialdad con la que me tratas crees que no me dolió las formas en que mirabas hoy cuando llegué cubierta de lodo vi claramente el desprecio en tus tracciones al parecer mi repentina aparición en ese estado interrumpió el maravilloso día que estaba pasando con la señorita Ligan se lo dijo como escupiendo las palabras perdón por arruinar tan agradable momento se soltó con fuerza de la garra del rubio y comenzó a caminar hacia la puerta le pediré a Annie que extienda una habitación para Annabelle hacer una pareja encantadora comentó entre dientes eso de Annabelle una habitación de película de Teresa es a Snivogood gracias por tu preocupación pero se lo pediré yo mismo Archie me imagino que ya le entregaste la suya a Terry le dijo mordazmente Candy lo miró con el señor froncito las cosas estaban tornando ásperas entre ellos claro se me había olvidado quizás tengas tiempo de ir a Europa a entregarle personalmente la invitación y arreglar las cosas con él Anthony lo observó desconcertado tal vez pueda pedirle disculpas y retomar nuestra relación y hacer como si nada hubiera pasado Candy se marchó del lugar dejando al rubio en claro estado de confusión cuando salió de su ensoñación se dio cuenta que necesitaba saber más por lo que fue detrás de ella Candy lo encontró subiendo las escaleras Candy contestó mirándolo con el ojo tenemos que hablar ahora no y habla más despacio no quiero que la tía abuela se despierte sí pero no hable de otra tomba hable vaguito que es una cosa muy diferente le acabé de decir no tiene que hacer así como no que no así no Candy no sea así está bien sí pero quiere que la abuela se despierte y empieza acá ayúdame el favor que no chito el gencio pero no la imite así sea vulgar ya sabemos que la abuela habla así pero no no la imitemos ella no se despertará y se hablamos ahora la agarró nuevamente el brazo prácticamente arrastrándola a su trampa Anthony forcejeó pero no pudo soltar suéltame Anthony se quedó quieto al pie de la escalera diciendo a dónde iría hablaremos en la biblioteca no quiero se detuvo en seco haciendo fuerza para que la soltara déjame en paz levantó en brazos y se dirigió al destino una vez que entraron Anthony la puso en el piso pero ella en un mal movimiento cayó sentada él quiso ayudarla extendiéndole la mano pero Candy la apartó furiosa quieto cochino ¿quién te crees que eres para hacerme eso? me dolió cuando alguien te dice que no es no se levantó tratando de acomodarse la ropa se arrepentía tanto de no haberse puesto una pijama de franela sus piernas estaban heladas al igual que sus manos Anthony por su lado encendió la lámpara que se encontraba encima del escritorio Candy lo siento esa respiró profundamente solo quiero irme en mi habitación a comer miró sus manos vacías ¿dónde quedó? se preguntó mirando alrededor buscando lo que iba a saciar el hambre terminaste con Terry ¿en serio quieres hablar de eso ahora? sí mañana sentenció la rubia ¿por qué lo hiciste? Candy sin contestar comenzó a caminarse la puerta pero antes de abrirla el rubio se interpuso cerrando la misma con llave no hemos terminado si lo hicimos hace tiempo ahora hasta un lado que quiero salir solo respóndeme de una maldita vez Candy por ti ¿estás contento? terminé con Terry por ti porque nunca he dejado de amarte soltó con rabia contenida y allí en ese preciso momento él la besó ansioso con rudeza quería sentirla saber que era real y no uno de esos tantos sueños el cual acariciaba al alba la pegó a su cuerpo con fuerza ella se quejó y a él parecía no importarle Candy puso las manos en su pecho en un intento de alejarlo pero entre besos le suplicó que no lo hiciera que no la alejara te amo pronunció como la más profunda de las declaraciones y ella se sintió débil ante tales palabras y caricias te amo tanto besó sus ojos mejillas y nariz no me pidas que me aleje por favor sus besos bajaron por el cuello y la piel de Candy se irizó por favor mi dulce flor recorrió el cuello con los besos húmedos se deleitó en su mentón y volvió a sus labios que los recibieron gustosos Candy se llevó sus manos y se entrelazó alrededor del cuello de Anthony y éste acarició su espalda bajando sus manos y posándolas en el trasero de la rubia apretándolo suavemente notando que debajo de esa fina tela solo había la exquisitez de una piel desnuda ella no se quedó ahí al contrario soltó un pequeño gemido que le dio a entender que lo estaba disfrutando enredó sus dedos en los dorados cabellos de él se regocijó al sentirlo tan sedós Candy suspiró sobre sus labios en busca de aire y contención a sus deseos Anthony la miró hambriento Anthony estaba con más hambre que ella que con el sándwich llenó de deseos pero cuando casi quiso retomar el beso éste la frenó Candy con su rostro con ambas manos será mejor que paremos la conversación se nos está saliendo de control bromeó pero Candy no se sentía satisfecha había esperado tanto para volverlo a ver que la pregunta se formuló sola ¿por qué? él levantó una de sus cejas sin crédulo por la pregunta no es obvio insistidamente despió la vista en su entrepierna y la razón de por qué era más que notoria ella bajó la vista y sus mejillas se pintaron de rojo Anthony pensó su frente y la tomó de la mano cuando él puso la llave en la cerradura ella lo detuvo no quiero parar le dijo nerviosa colocándose entre él y la puerta quiero que me tomes en tus brazos quiero ser tuya Anthony Candy este acaricio zorroso sonrojado y le dedicó una tierna sonrisa no te imaginas lo que he deseado escuchar eso pero tú tú te mereces sentir la suavidad del más fino algodol sobre tu piel perfumado por pétalos de rosas que yo mismo cultivaré la abrazó y habló cerca de su oído quiero amarte despacio tomarte el tiempo y recorrerte entera Ari carició su rostro y se detuvo en sus labios rozándola delicadamente con su pulgar quiero que sea dulcemente y no te arrebato tú mereces que sea perfecto y lo será porque serás tú quien me abrace se acercó lentamente y acarició la punta de la nariz del cuello de Anthony así mi amor será perfecto porque será tu boca la que me ves la que me lleve a descubrir nuevas sensaciones cada palabra era pronunciada con sensualidad sobre los labios de él Candy sus alientos se encontraron entrelazados como los más hermosos colores de una aurora dime que me amas le pidió recorriendo sus dedos de piel desnuda de cuello llevando su mano a la nuca de la joven hundiendo sus dedos en la espesa cabellera rizada hasta toparse con el lazo que con solo jalarlo liberaría una cascada de dorados rizos y así lo hizo te amo puso sus manos en el pecho de él acariciándolo con cuidado temerosa de equivocarse Anthony lo miró con intensidad revelando un brillo particular en sus ojos verdes te amo tanto y si hoy mismo Dios no se para sabré agradecer por haberme regalado la oportunidad de volverte a tener aquí conmigo saber que me amas que sepas que te amo sus ojos se mostraron cristalizados por la emoción te amaré hasta mi último aliento el corazón de Anthony se hincó de felicidad había esperado demasiado tiempo para escuchar esas palabras conformándose únicamente con su inquieta imaginación que se escabullía durante sus momentos de sosiego y en lo que más profundo su sueño regalándole un poco solo un poco de consuelo no quiso que el momento se le escurriera de sus manos el consentimiento estaba dado haría cada segundo inolvidable la besó con ternura con paciencia saboreó el dulce gusto de sus labios y enendó sus sentidos con profundidad de su boca jugando suavemente con su lengua llevó sus manos hasta los hombros de Candy y comenzó a bajar el squitter con delicadeza como deshojando una rosa antes que el otoño llegue que se lleve con brisa cada pétalo de la ya entregada flor sintió la textura de tela de aquella bata que cubría el cuerpo de su amada ella suspiró cerró los ojos disfrutando que las sutiles caricias el abrigo cayó sobre sus pies no quería que el juego fuera injusto entonces ella comenzó a desabotonar cada botón de su camisa sin prisa abrió la prenda y sintió como si miles de mariposas jugaran en su estómago cuando fijó su vista en el pecho de él lo deseó y no se limitó a observarlo acercó su boca y besó la clavícula de Anthony seguido de suaves toques en aquella piel de caramelo se tentó de saborearla por lo que apenas con la punta de la lengua degustó y le disfrutó como si hubiese sido el más dulce el dulce más delicioso Anthony lució él luchó para que sus manos sus primitivos deseos quedaran guardados pero la rubia no se lo hacía fácil la tomó por la cintura apretándola contra él para que ella misma se diera cuenta de lo que estaba provocando lo sientes ¿verdad? preguntó con voz ronca sí contestó después de un suave gemido Anthony lo llamó con voz entrecortada quiero más las prendas en el cuerpo del rubio comenzaron a estar de más dándose la excitante tarea espojarse completamente de todas ellas candy encontró perfección en cada parte de su cuerpo se dejó tentar y tocó lo que ahora consideraba suyo Anthony Brower sería solo suyo mío le susurró al oído mientras su mano acariciaba lentamente el abdomen de su ahora amante sintiéndose atrevida siguió recorriendo aquel camino tentador hasta toparse con la masculinidad de Anthony y recorrerla con su completa extensión un gemido ahogado salió de la garganta y desesperación nubló lo poco que le quedaba de cordura la levantó obligándola a que abrazara su cintura con las piernas en el justo que sigas vestida cuando yo he quedado completamente desnudo sonrió de lado de su mirada de fuego puro la apoyó contra la puerta por un momento candy se quejó por el movimiento tosco y desesperado pero no podía negar que le gustaba recibió la boca sedienta de Anthony sobre la suya se besaron con pasión con desespero se separaron porque el aire era necesario él sosteniéndola del muslo comenzó a apretarlos apoderándose del cuello de su pequeña muñeca lo lamió como queriendo apropiarse de su esencia natural los jadeos no se hicieron esperar rozaron los movimientos lentos comenzaron a subir de intensidad gimiendo sobre sus bocas sin llegar a besarse mirándose fijamente a los ojos Anthony liberó su mano izquierda tratando de desatar el nudo de la bata labor que resultó ser desesperante quería verla disfrutar una vez más de aquellos senos desnudos que tantas veces fueron partícipes de sus sueños húmedos que han de entender lo que quería le facilitó la tarea liberándose de una vez por todas de su nuca y su única prenda sin desaprovechar un segundo más Anthony acarició uno de sus senos suavemente jugando con su peso en erecto ella gimió con fuerza pero él tapó su boca con la suya propia tranquila le susurró luego en el oído bajo su cabeza buscando al torturado pecho y lamerlo teniendo como respuesta las uñas de Candy clavándose en sus hombros ella rogó que se detuviera ya que estaba provocando una inquietante pero deliciosa sensación en su vientre bajo él lo notó cuando los jadeos de Candy se hicieron más agitados dejó de prestar atención a su seno y buscó su rostro el cual estaba sonrojado aún no mi amor por un momento ella lo miró confundida pero comprendió cuando comenzó a caminar con ella aún en sus brazos hasta el sofá el cual estaba en medio de la habitación se sentó y cuando su cuerpo esnudo tocó el frío cuero dio un respingo que le provocó a Candy una pequeña ardecilla a Anthony la miró divertido y en un rápido movimiento consiguió recostarla en el frío mueble para ponerse encima de ella Anthony se quejó entre risas pero de un momento a otro su rostro se puso serio dime que es así dime que es a mí a quien deseas tomó su rostro con ambas manos a nadie más solo te he deseado a ti mi amada Candy mi cuerpo mi corazón y mi alma te pertenecen desde el momento en que nos hicimos nos conocimos en ese portal de las rosas con una sonrisa tímida lo atrajo hasta su boca para besarlo sentir lo suyo sentirse suya firmar con besos ese pacto que los unía para siempre lo amaba tanto que las palabras no alcanzaban para expresarlo acarició su espalda apretando sus músculos consiguiendo que él se estremeciera por el sutil contacto enterrando su rostro en el cuello de la rubia para besarlo Ansoni se movió quedando entre las piernas de Candy y ella volvió a gemir por esa caricia tan íntima empujando sus caderas en busca de más Ansoni temía no controlarse jamás pensó en esas sensaciones que le quemarían por dentro quiso probar el sabor de la anatomía femenina que se encontraba debajo de su cuerpo empezando desde su boca bajando nuevamente por su cuerpo encontrándolo cada vez más delicioso siguió por sus hombros sus senos llevándolas a la boca cada uno de ellos haciendo que Candy se retorciera debajo de él sabía que ella estaba lista la humedad que desprendía lo estaba desesperando entre besos y lamidas llegó a su vientre cuando él quiso continuar con su recorrido ella lo detuvo espera Candy careció su rostro sonriéndole no hace falta que llegues pero quiero no lo deseas preguntó él dejando un ligero beso sobre el monte de Venus ella lo miró embelesado la tenue luz de aquella pequeña lámpara producía sobras sobre su cuerpo y esto lo hacía más tentador prometo ser gentil Candy Candy volvió a dejar otro beso acercándose más a su meta ella dio su consentimiento y Anthony comenzó a acariciar sus piernas separándolas dando besos húmedos entre sus muslos hasta llegar a su vulva la observó por unos segundos que le bastaron para que su miembro ya totalmente rígido comenzara a doler por el deseo contenido lamió con suavidad un labio y después otro ella se tensó lo sintió por la repentina rigidez de su cuerpo relájate le dijo levantando la cabeza para mirarla ella apoyó toda su espalda respirando entrecortadamente Anthony bajó su cabeza concentrándose en el sexo húmedo de sudadurada Candy besó con delicadeza y jugó con su lengua sobre su pequeño botón erecto arrancándolo más dulces gemidos aumentó la velocidad del juego y levantó una de sus manos para acariciar sus senos Candy la tomó de la mano de Anthony apretándola consiguiendo que esa se cerrara con más fuerza sobre su pecho la escuchó decir su nombre entre jadeos y sintió como su mano libre tocaba su cabeza enterrando sus dedos en su cabellera Anthony adentro su lengua con la cavidad virginal ella y ella comenzó a mover las caderas provocando suaves embestidas Anthony ¡ah! un gemido tras otro la rubia llevó sus manos a su rostro una desesperación de lo más deliciosa se estaba apoderando de ella hasta que entre en jadeos de placer llegó a lo más alto provocado que la rubia alcanzara el clímax Anthony sintió como el cuerpo de su pequeña flor se relajaba levantó la vista y ella seguía con sus manos tapándose el rostro ¿estás bien mi amor? de repente ella se incorporó con una sonrisa mordiéndose suavemente su labio inferior sí respondió con una mirada pícara pero tú dijo al ver que aún estaba excitado él le sonrió con ternura yo estoy bien amor aunque si no queremos que se entere será mejor cambiarnos no quiero le dijo empujándolo para sentarse encima de él Anthony cerró los ojos sintiendo que tocaba el cielo cuando sus sexos volvieron a encontrarse la sensualidad que ella desprendía lo volvió loco y tú tampoco quieres se acercó y depositó un suave beso sobre los labios que estaban entreabiertos Candy pueden darse cuenta no lo harán contestó acariciando su pecho dejando castos besos sobre él Candy se rindió y se dejó hacer dejando caer su cabellera hacia atrás disfrutando lo que ella le otorgaba las caricias comenzaron a ser más osadas las pequeñas y traviesas manos de Candy la recorrieron por completo de pronto el gruño de goce cuando ella tomó su miembro y comenzó a masajearlo lo estoy haciendo bien ¿te gusta? preguntó con una mezcla de inocencia y temor Candy me estás volviendo loco eso se siente ¡ah! te deseo mi amor ella lo miró embelesada estaba perdida en las hermosas facciones de Anson y cuando se decidió te amo le dijo acercando su rostro para que él la mirara fijamente y fue que en ese momento ella levantó las caderas y posicionó al miembro de Anson y en su entrada Candy espera y su queja quedó en el aire cuando ella bajó su cuerpo penetrándose por completo Candy cerró sus ojos con fuerza el dolor fue punzante mi amor tranquila dijo acariciando su cabello bajando su mano por la espalda ¿estás bien? la rubria abrió sus ojos y le sonrió de lado sí respondió comenzando a mover las caderas los gemidos de Anson no se hicieron esperar ni tampoco los de ella que a pesar de su incomodidad del dolor de ese momento empezó a ser placentero él tomó sus caderas ayudando con sus movimientos que cada vez fueron más acompasados la imagen que tenía de ella se grababa en su memoria para siempre tenerla ahorcajadas mientras sus pechos se movían al compás de sus embestidas su cuerpo perlado por el sudor sus cabellos sus gestos sus gemidos cielos eres hermosa dijo entre jadeos el placer parecía no tener fin hasta que la sintió que el interior de candy se contraía alrededor de él ella lo abrazaba con fuerza ahogando un gemido acerca del oído esto provocó una mayor excitación del rubio quien provocó que los movimientos fueran más rápidos y así poder alcanzar un delicioso orgasmo junto a ella agitados se miraron junto a sus frentes las palabras parecían estar de más porque sus cuerpos se encargaron de decir todo por ellos